Cuando llega el sábado por la noche Llega la alegría Y en Canal 23 Formosa Te la transmitimos en vivo Los mejores DJs de la ciudad Se juntan para que bailes desde tu casa Quarentine Music Party Este sábado desde las 22 horas Miralo nuestras redes sociales y web www.canal23formosa.com.ar Quarentine Music Party Por Canal 23 En esta cuarentena estamos juntos Estamos juntos Y otra vez El de mi papá Hoy me voy de ruta No importa lo que digan Hoy me voy a una partusa Porque por dos no lloro más Ya no tengo excusa Hay que sanar la herida Fumo y chupo con carbosa Porque sé que vos me correas Porque te mire el celular Y encima te pones a llorar Anda la puta que se paró No sufro pa' por vos No más Tomate el palo No te pienso llamar No me vengas a rogar Ándate a cagar No, 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 no Te la mandaste y ya no hay vuelta atrás Ya no aguanto esta gilada No sé cómo te da la cara Me decís que no escondes nada Te mandaste terrible cagada ¿Ah, no? No, que no Que no, y lo vi yo Y en cada loco Te pensás que sos vos Amigos y te lo manejo yo Te di hasta el alma Y no te importó Que no, y lo vi yo Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí Hoy te vi con él y lo besaste igual que me besaste a mí Hoy te vi con él, eso me dolió, se rompió mi corazón ¡Hala por ti! Canal 23 Formosa, el canal más federal